De regreso a Línea Directa, yo soy Stephen Álvarez. Mire, les recuerdo que en nuestras redes sociales tenemos una encuesta. Puede entrar a nuestra página de Facebook, Línea Directa TV, y ahí tenemos todos los candidatos a la gobernación para que usted emita su voto. Y el martes primero de noviembre, una semanita antes de las elecciones, vamos a estar dando el resultado de cuál es el favorito de nuestros amigos televidentes en la página de Facebook. Hoy tenemos sección Buenas Noches, Alcalde, de la ciudad de La Azúcar, ciudad del nuevo amanecer, dicen ahora, el alcalde de Yabucoa, Rafael Zurillo Ruiz. Buenas noches, Rafa. Saludos, Stephen. Qué bueno, gracias por invitarme. Mira, esta sección de Buenas Noches, Alcalde, nosotros siempre le decimos al alcalde que nos visita que estamos buscando un pueblo a dónde mudarnos. Qué bueno, Yabucoa. Y estamos evaluando varios y queremos saber cuáles son los atributos de Yabucoa para mudarnos para allá. Si tú fueras a vender a Yabucoa, ¿qué nos dice sobre Yabucoa? El principal atributo que tiene Yabucoa es la hospitalidad de su gente. Nosotros somos un pueblo costero, estamos ubicados en la puerta del sureste, al ladito de Maunabo. Allí somos un pueblo que tiene unos encantos naturales también. Tenemos una costa, el área del puerto de Yabucoa, la playa, todos estos encantos, pues que hemos ido trabajando también en estos cuatro años tratando de hacer precisamente eso, de hacer de Yabucoa un destino en el turismo. Y por eso estamos enfocados con proyectos que hemos iniciado en el municipio de Yabucoa, un proyecto que para nosotros es bien importante, que lo llamamos el bulevar del puerto, donde está el área del puerto de Yabucoa. Y estamos trabajando un proyecto que lo que queremos es a través del turismo empezar a desarrollar económicamente a Yabucoa. Es la primera fase de un ambicioso proyecto porque queremos conectarlo con el área del balneario para hacer allí un parque acuático. Y también ya estamos haciendo unas propuestas federales para crear un rompeolas porque el problema grande que tenemos es que la erosión del terreno nos está afectando en la costa. Y todo esto lo estamos trabajando como parte de un proyecto que queremos hacer para impulsar el turismo a otro nivel en el pueblo de Yabucoa, aprovechando los encantos naturales que tenemos. Hemos ido trabajando con las playas, la playa del Cocá, la playa de Guayanés, que son unas playas muy visitadas por la gente no solo de Yabucoa, sino de otros pueblos que vienen a visitar. Ahora que mencionas el puerto y la playa, me pareció ver en la prensa en estos días que se inauguró con la policía una unidad de vigilancia marítima. La verdad es que nosotros estamos en este ambicioso proyecto que lo estamos construyendo, un proyecto donde tenemos más de un millón de dólares invertidos en proyectos de construcción. Y cuando estábamos diseñando el proyecto, habíamos visto la posibilidad de establecer un cuartel pequeño allí para vigilancia. En eso nos surge la oportunidad de poder traer el cuartel de la unidad marítima de la policía de Puerto Rico de Fura y establecerlo allí en el área del puerto. O sea que tenemos ya los amigos de Fura establecidos allí en el puerto de Yabucoa y no solo están prestando vigilancia en el área de Yabucoa, sino en toda la costa sureste que es parte del escudo costero que tiene Fura, Yabucoa es el centro que están prestando esa vigilancia allí. El que le decía yo fuera a Yabucoa que no puedo irme del municipio sin probar. Pues mira, nosotros tenemos... No me diga que caña de azúcar. El dulce típico, que tenemos el guarapo de la caña, que eso es algo que nos distingue a los yabucoeños. ¿Y se puede conseguir de fácil acceso? Claro que sí, allí tenemos al amigo Piña, que tiene su trapiche pequeño, que te lo produce inmediatamente. Y tenemos unas áreas gastronómicas que son muy buenas, muchos restaurantes que tenemos en el área de la costa y dentro del pueblo de Yabucoa, donde preparan festividades gastronómicas para todo el mundo. Hablando de eso, Rafi, la central azucarera, porque Yabucoa se distinguió, yo creo que es una de las últimas centrales que cerraron. De la última, la última que tuvo activa. ¿Qué ha pasado con esas facilidades que hay ahí? ¿Eso se ha perdido? La verdad es que la estructura sufrió mucho daño, robo de metales, y está en unas condiciones que para ponerla a funcionar es prácticamente imposible. Porque el costo que habría que invertirle es muchísimo. Nosotros estamos trabajando con distintas universidades que le hemos hecho acercamiento a la Universidad de Arturabo, a la Universidad de Puerto Rico, para que podamos crear allí el Museo Nacional del Azúcar. Porque ustedes saben que no solo Yabucoa, sino Puerto Rico, en algún momento, la actividad principal era la industria de la caña. Nosotros queremos crear ahí un museo que no sea solo de Yabucoa, sino que sea de todo Puerto Rico. Y vamos bien encaminados. Estamos también trabajando un proyecto que hemos empezado a dialogarlo. No tenemos nada concreto, pero lo estamos empezando a dialogar para activar nuevamente la industria de la caña, en esta ocasión para producir rones. Quiero volver al puerto, Rafi, porque yo tengo entendido que el puerto de Yabucoa es uno de los de mayor calado en Puerto Rico. ¿Tú tienes algún plan de desarrollo para que ese puerto pueda recibir, no sé, barcos de carga, cruceros, eventualmente? O que la ruta, estoy siendo bien ambicioso, la ruta de Vieques a Culebra pueda haber quizás una saliendo desde Yabucoa. Mira, ya nosotros abrimos desde allí, que poca gente lo sabe, una ruta comercial con las Islas del Caribe. Ya desde allí estamos llevándole gasolina y combustible a las Islas del Caribe. Estas Islas son pequeñas, no tienen almacenamiento grande de combustible y se le vende el combustible como se le vende a las estaciones de gasolina aquí en Puerto Rico. Desde allí le estamos vendiendo combustible. Y ya cuando nuestro candidato a la gobernación era secretario de Estado, iniciamos para que los agricultores y los empresarios del área de Yabucoa y de la región sureste empiecen a mercadear sus productos y estamos haciendo una gestión para que eso se siga encaminando. Ya tenemos la línea comercial, ahora lo que queremos es empezar a llevar productos agrícolas, productos de nuestros vegeteros que están necesitando todas estas islas y que nosotros podemos vernos como los que les vamos a llevar y exportar esos productos. ¿Culmina ahora el cuatrenio? ¿De cara al próximo hay algún proyecto en particular que se le queda pendiente que quisiera trabajar más? Bueno, sí, te estoy hablando del proyecto este ambicioso que tenemos del puerto que lo queremos impulsar. Nosotros también implantamos ya en Yabucoa un sistema de transporte colectivo que lo vamos a ir ampliando porque queremos que el inversionista vea a Yabucoa como un pueblo que sea bueno para la inversión y por eso estamos inmersos en todos estos proyectos. Perdón, tenemos otro proyecto que es la Plaza del Maestro que es un proyecto que queremos nosotros para el disfrute de la familia reconocimiento al maestro de Yabucoa y lo queremos reconocer en esa área de allí. Yo recuerdo, alcalde, que cuando usted ganó las elecciones en los primeros meses usted hizo unos reclamos contundentes de la situación difícil económica en que había encontrado el municipio no pudo liquidar unas vacaciones, no pudo pagar otras cosas que se debían. ¿Cómo está ahora el municipio? ¿Logró recuperar y ya logró saldar las deudas que tenía? Tú sabes que el problema económico del país es un problema donde estamos haciendo historia. Yo digo que el desarrollo económico, nuestro modelo económico pues llegó a un punto en que tenemos que revaluarlo. Los municipios nos hemos afectado seriamente pero cuando heredamos nuestro municipio tú sabes la crisis económica que heredamos. Fuimos al municipio que por primera vez en la historia del país no le pagó el bono a sus empleados. Yo tuve que en el próximo año pagar dos bonos de Navidad a nuestros empleados para reconocerlo y hacerle todo ese trabajo que ellos han hecho lo menos que podemos hacerle es poner al día con su bono de Navidad. La realidad es que hemos estado trabajando y hemos mejorado muchísimo. Al día de hoy el municipio de Yabucoa ni un solo cheque ha sido devuelto por falta de fondo y esa era la modalidad en la pasada administración. Y vamos bien encaminados, nos hemos puesto al día con todas las deudas estatutarias, con el gobierno. Estamos al día. Claro, hay algunos suplidores, algunos contratistas que contrayeron deudas con la pasada administración y eso lo tenemos pendiente para hacerle unos planes. En temas de seguridad, ¿cómo es la calidad de vida en Yabucoa? Pues mira, hemos mejorado muchísimo. Estuvo calientito hace un tiempo. El año pasado, el año pasado cerramos el año con 12 asesinatos que para mí uno es mucho. Imagínate 12, nos creó una preocupación grandísima. Pero hicimos lo que nunca antes se había hecho en la historia de nuestro pueblo. Hicimos una cumbre de seguridad. Tuvimos al superintendente de la policía, al jefe de fiscales, tuvimos fiscalía federal, agentes del FBI. Estuvimos reunidos en Yabucoa para atender la situación particular de Yabucoa. ¿Para identificar cuál era el problema? ¿Para identificar cuál era el problema? En esto pasa como siempre. Son muchos crímenes por acecho. Pero que tenemos que entonces, si sabemos dónde está el foco de la crimenidad, pues atacarlo. Eso pues hemos logrado. Ya estamos próximos. Yo siempre toco madera, que no me pase nada. Este año tenemos cuatro asesinatos y en los delitos tipo 1. Hemos bajado en todos los delitos tipo 1. Estoy contento, pero no satisfecho. Porque yo lo que quisiera es tener una ciudad que no haya ni un solo asesinato. Pero estamos trabajando porque nosotros, la seguridad siempre la dimos, en dos áreas. La intervención y la prevención. Por eso estamos trabajando con facias recreativas, programas de bellas artes, para envolver a nuestros jóvenes en eso y que en el futuro podamos tener una ciudad mucho más tranquila. Este es tu primer cuatrenio. Este es mi primer cuatrenio. Cuando pasamos revistas ya a 22 días de unas elecciones, ¿te arrepientes o satisfecho con haber sido la alcaldía? No, jamás me voy a arrepentir. Yo creo que eso... Es que a veces no es lo mismo llamar al diablo que va a venir. Es duro, es duro. Y a veces lo que uno pierde es mucho, porque pierde la privacidad, se somete a muchas cosas uno. Pero ser tocado por Dios para el privilegio de poder ayudar a un pueblo, yo creo que eso es algo que uno tiene que hacer. ¿Vamos a la reelección? Sí, vamos a la reelección. ¿Y cómo va esa campaña? Muy buena, muy buena. Una campaña muy buena, una aceptación. Hemos hecho unas actividades que han quedado bien concurridas y estamos bien contentos. Yo no tengo la menor duda de que vamos a revalidar en Yahuacu. Y a nivel estatal, a nivel de David Bernier, ¿cómo va a...? Pues mira, yo, la verdad, la última encuesta que sale, como que a mí, de verdad, muy humildemente no me refleja lo que veo en el pueblo. Yo veo en el pueblo como que un reclamo más hacia la candidatura de David que lo que hablo en las encuestas. Decirte quién está adelante, quién está atrás, yo creo que esto es algo que uno en campañas políticas uno tiene que verse siempre como que está atrás y que tiene que levantarse para conquistar a alguien que te dé ese respaldo. Nosotros tenemos que hacerlo para lograr que nuestro candidato, que David Bernier, sea el próximo gobernador de Puerto Rico porque vamos a enfrentar momentos bien jetantes en este próximo cuadrenio que ameritan de que el gobernador de Puerto Rico sea una persona que tenga la experiencia en gobierno, que no venga a aprender de gobierno porque son situaciones que vamos a encontrarnos con una Junta Fiscal que va a ser un poco más de tanto. ¿Preocupado con esa Junta siendo un municipio pequeño que depende mucho de ayuda? Te lo tengo que decir porque aunque dentro de lo que regula la Junta Fiscal no se toca como que van a tocar los presupuestos de los municipios porque seguimos manteniendo nuestros presupuestos pero municipios como el nuestro que dependen de aportaciones que hace el Estado y al Estado verse afectado por la Junta Fiscal me tengo que preocupar claro que sí yo tengo un hospital que lo manejo con una aportación que me hace el Estado si eso no me llega pues nos ponemos en una situación un poco difícil que tenemos que ver cómo la vamos a trabajar por eso requiere de experiencia en el gobierno para poder tomar estas determinaciones que nos vamos a encontrar ¿Alguna actividad que haya en el municipio de Yabucoa para que la gente de Puerto Rico próximamente un festival o algo? Tenemos el encendido de la Navidad y tú sabes que nosotros tenemos algo que nos ha distinguido el Bosque Encantado en esta ocasión vamos a tener que moverlo de lugar pero lo vamos a ubicar donde son las facilidades del Parque del Niño allí vamos a tener nuestro Bosque Encantado que lo vamos a estar inaugurando el 5 de diciembre el 5 de diciembre Rafi muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por invitarme amigos vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final de Línea Directa gracias